¡Hola chiquillos! Espero encontrarlos súper bien. Hago este video porque quiero darles ánimo. Ánimo, se preguntarán, ¿por qué? Bueno, porque en este periodo tan complicado, tan complejo, necesitamos todos un poquito de apoyo. Seguramente se han sentido cansados, aburridos, chatos, estresados... Bueno, déjenme decirles, no son los únicos. Y por eso mismo, chiquillos, es necesario mandarles mucho, mucho ánimo. No dejen de estudiar, chicos, en clase, en sus casas, en su preu, ya sea este o cualquier otro. Bien, recuerden que todo esto es para su futuro. Que yo estoy segura va a ser un futuro maravilloso y un futuro mucho más grande de lo que ustedes se imaginan. Pero para eso, ustedes necesitan trabajar hoy. Esfuércense mucho, chiquillos, y les mando muchos, muchos cariños y mucho ánimo.